¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal, Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir contigo cómo hago una faldita para disfraz de mariposa. Y los materiales son estos. Tela del color de las alas, hilo del color de la tela, cinta métrica, tijeras, resorte, alfileres y pasacintas. Vamos a tomar la tela y vamos a cortar dos tiras de largo deseado. Ya tengo aquí las dos tiras, ahora las vamos a unir. Juntamos derecho con derecho y vamos a pasar la máquina más o menos a un centímetro de distancia. Para que no se nos mueva la tela nos vamos a ayudar con alfileres. Esto lo vamos a hacer en ambos lados. Y recuerden todo lo que hagamos hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados. Si quieres saber cómo hice mi alfileretero, aquí abajito te dejo el link. Mira, ya los pegué con la máquina. Si tú no tienes máquina, lo puedes hacer a mano. Ahora, aquí abajo le vamos a hacer una bastillita como de centímetro y medio. Vamos a doblar un centímetro y luego centímetro y medio. Le hacemos costura todo alrededor. Trata de que esta costura te quede hacia el mismo lado. Y del lado donde vamos a poner el resorte, mide tu resorte para que no te quede muy chico ni muy grande. Pero este no lo vamos a cerrar completo, le vamos a dejar unos 2 centímetros sin coser para poder colocarle el resorte. Ya tengo aquí las 2 bastillas hechas. Por esta parte fue por donde le dejé la abertura para meter el resorte. Ahora en el pasacintas vamos a colocar el resorte y lo vamos a introducir por ahí. Vamos a medir a la niña su cintura. Por ejemplo, en la mía mide 50. Le vamos a restar 10. Voy a poner 40. Vamos a tomar el pasacintas. Aquí agarra el resorte. Y este fierrito se le baja. Y aquí queda bien sujeto. Vamos a tomar la falda. Y la vamos a pasar por aquí. Con mucho cuidado de que esta orilla no se te vaya a ir. Enseguida te muestro como me queda. Ya junté las 2 puntas del resorte con unas puntaditas del mismo hilo. Ahora lo vamos a esconder. Soltamos. Y jalamos para que se meta el resorte. Y le vamos a dar unas puntaditas a mano para cerrarle aquí. Ya terminé la falda. Así es como me queda. Y así se ve junto con las alas de mariposa. Aquí abajito te dejo el link para que veas como se hace. Espero que sea de tu agrado y sobre todo que te sea de gran utilidad. Si te gustó este video no olvides poner dedito arriba, suscribirte a mi canal y ayúdame a compartirlo. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!